Franklin Romero, diputado de la provincia de Duarte por el Partido Revolucionario Moderno, aseguró que esa organización política ha establecido su posición en torno a la reelección. Estamos nosotros en contra de la reelección una vez más. Entendemos que no hay forma de pasar la reelección en la Cámara de Diputados, aunque sí en el Senado, pero no hay forma de pasarla. Justamente porque dentro del PLD, aunque tiene mayoría de diputados en la Cámara, pues hay una diferencia entre ellos. Agrega Danilo Medina está inhabilitado para aspirar a un nuevo mandato. Danilo está inhabilitado para ser precandidato si quiere, porque la Constitución no lo permite. Ahora, para que él sea candidato o precandidato, no están diciendo que va a ser candidato, sino que se va a reelegir como presidente, sino como aspirante a una precandidatura. O sea, de otros en el PLD. La Constitución no lo permite. Definitivamente en la Cámara de Diputados, bueno, te repito, no pasa la reelección. Al menos que el PRM esté de acuerdo en pasar la reelección o que Leonel y Danilo Medina unifiquen criterios y pasen la reelección. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!